qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda un gusto placer como siempre les habla jorge bonica como siempre comenzamos esta edición del día viernes de la verdad de la milanesa hoy estoy lejos estoy en buenos aires la verdad que este es un país que se parece muchísimo al nuestro o nosotros nos parecemos muchísimos a ellos ustedes saben que la problemática los temas lo que pasa se repiten casi en forma idéntica con otra cantidad de gente otras cifras mucho más importantes que la que manejamos permanentemente en el uruguay sobre todo las cifras macroeconómicas del país todo con un mauricio macri que no logra despegar que todos mirábamos me incluyo con gran esperanza y admiración al pueblo argentino haber elegido el presidente mauricio macri para cambiar toda esa debacle enorme de cristina kirchner y toda esa banda de forajidos que robaron el país entero durante 12 años y no se logra salir hay una inflación tremenda no saben lo que sube todo casi diariamente enero fue casi el 2 por ciento de inflación imaginen que eso implica cerca del 25 por ciento anual de inflación bueno todo sube y además cuando pasa eso hay mucha gente que tiene capitales y que está permanentemente viendo la posibilidad de subir igual aunque no tenga que subir no están manejando manipulando la economía y esto se parece mucho al uruguay no hay nada que hacerle nosotros pretendemos hacer periodismo acá también y que nuestro semanario se transforme en el primer semanario rioplatense un viejo sueño mire esto vengo soñando yo personalmente hace muchos años creo que mirta sólo es la única testigo que que va viendo todo el proceso de la imaginación la creatividad la lucha y que un semanario absolutamente artesanal se pueda transformar en un semanario repletense es una de las cosas que me gustaba mucho y acá me he conectado muchísimo con colectividad uruguayas con gente que vive acá lo primero que me dicen que el escano duerme la siesta usted se cuenta lo que pasa no tenemos embajadas al pedo más de 20 embajadas al santo botón no la argentina que tenemos que tener una embajada por supuesto pero nombra al escano se acuerdan de quién es sector el escano que fue ministro de turismo como seis o siete años bueno el tipo más al pedo que conozco mi vida más al pedo que conozco mi vida acomodado arrastrado que hoy es el señor embajador acá porque el doctor vázquez le tenía que dar una función luego que intentó llegar al senado de la república se acuerdan que lideraba la lista al senado del pdc creo bueno como no salió hay que acomodarlo entonces lo sacaron del ministerio y dónde lo ponemos y lo mandaron a la argentina acá nos cuentan fuentes de adentro de la embajada que todos los días se va a dormir la siesta la casa porque está cansado bueno la verdad dónde está la juventud dónde están los jóvenes brillantes que tenemos preparados que se están preparando permanentemente que están viviendo en este mundo moderno el mundo real el mundo real no es el mundo nuestro de antes de hace 30 40 50 años ha cambiado tanto el mundo que hoy se tiene que tener conocimiento el conocimiento fundamental yo le digo a muchos veteranos como yo y menos veteranos que tienen sus hijos y están preocupados bueno la enseñanza las técnicas el conocimiento es fundamental fundamental para que se puedan defender en la vida aquello que salimos del país nos encontramos en eeuu donde vivimos algunos años con uruguayos que llegaban a tratar de conquistar bajo el sueño del sueño americano se acuerdan no que los dólares estaban colgados en los árboles eso no es así no es real tenés que salir salir preparado tenés que saber salir preparado elemental salí hablando inglés correctamente hablando y escribiendo inglés correctamente eso les va a abrir un montón de puertas vas a saltar un montón de etapas que son imposibles de pasar si no se tiene ese conocimiento elemental algo elemental tendría que ser algo que esté impuesto realmente en nuestro país pero bueno vamos a los temas ustedes estarán esperando que yo les hable de lo que está pasando con este abogado el abogado ayala que ha sido denunciado por la fiscalía por el doctor días por amenazas bien al parecer quedó confirmado que este abogado ayala veterano abogado como dijo salle de la vieja guardia realmente aceptó que él llamó a la fiscalía y hizo una amenaza diciendo que días que le avisen a días que iba a morir en la calle está mal no se puede justificar eso está mal que es fruto de la indignación sí que fruto de ver de cerca como ven los abogados la impunidad que hay en el poder judicial y la fiscalía sí también pero no se justifica una amenaza y además sonaba como una amenaza de muerte perfecto ahora no me queda claro cómo es que el doctor días jorge días pasa a ser un poco juez y parte en esta situación porque fíjense que hay una denuncia y se decreta inmediatamente hacer las famosas que a mí me la verdad cada vez que escucho esto se me ponen los pelos de punta las escuchas las escuchas telefónicas uno no sabe debemos estar recibiendo escuchas telefónicas y escuchando nuestras llamadas particulares personales familiares porque se da la orden quien da la orden quien da la orden bueno el juez el fiscal piden escuchas quien hace las escuchas la policía que seguridad tenemos nosotros que garantía tenemos nosotros de las escuchas realizadas por la policía usted tiene seguridad yo no la verdad respeto lo que es la institución y siempre lo digo sin violencia es algo que vengo repitiendo porque como uno es tan fuerte en sus denuncias sin duda que suena casi a un tema violento entonces siempre lo aclaro sin violencia hay otro tipo de cosas que podemos hacer que es mucho más fuerte inclusive que cualquier cosa que sea violenta yo estoy contra la violencia toda toda absolutamente todo tipo de violencia estoy contra eso también estoy contra las amenazas mire yo voy a decir algo a ver qué va a pasar con esto sin hacer futurología el doctor salle el doctor viana van a presentar un recurso de inconstitucionalidad hoy mismo y esto se va a tener que paralizar porque el recurso de inconstitucionalidad yo no soy abogado ni inconstitucionalista va a obligar al fiscal a darle curso y darle curso significa todo un trámite que tiene que terminar en la suprema corte de justicia que tendrá que resolver si ese recurso de inconstitucionalidad que va a presentar los abogados defensores del doctor ayala es válido o no es válido y ya sé tengo conocimiento de varios pero varios juicios que se han paralizado en el tiempo y por años hay un juicio que se hizo en la valleja que le hizo la intendente adriana peña al doctor tomás casa por difamación injuria y el día antes de la audiencia se presentó un recurso de inconstitucionalidad que me imagino será similar al que se va a presentar hoy donde se dice que la fiscalía la dirección nacional de fiscalía que preside jorge díaz es inconstitucional y el fiscal tuvo que pedir la suspensión de la audiencia y se está esperando yo diría no se me acuerdo la fecha pero ya prácticamente diría que pasó más de un año que aún no llegó esa resolución de la suprema corte de justicia al juzgado letrado de mina y por consiguiente el juicio hasta ahora no comenzó ni siquiera en su primera etapa de una audiencia de conciliación de las partes por consiguiente hoy tendría que ocurrir eso y digo tendría lo inconstitucional en inconstitucional en incondicional porque hacen cualquier cosa interpretan lo que quieren y lo digo con propiedad y lo voy a decir con nombres y apellidos porque acá a quien habla a quien está haciendo esta audición me amenazaron por intermedio de un senador de la república que fue el doctor francisco gallinal en un hecho bastante similar y mucho más claro inclusive que lo del doctor ayala porque el doctor ayala dijo que pertenecía a un movimiento nacional y que le avisen al doctor díaz que iba a morir en la calle se puede interpretar de distintas maneras yo lo interpreto como que lo iban a matar no se puede interpretar de otra manera capaz que un abogado le busca otra interpretación como diciendo bueno va a morir de un infarto nadie dijo que lo iban a matar pero se interpreta realmente como un hecho violento a mí el doctor francisco gallinal me me llamó y quedó grabada la llamada donde me decía y era senador de la república en ese momento que decía que me iba a matar es más que me iba a mandar a matar inclusive explicó en la llamada telefónica cómo me iba a matar de qué manera me iba a matar que me iba a mandar a matar y me iban a encontrar tirado en una cuneta con un tiro en la nuca eso está grabado y yo hice la denuncia la misma denuncia la misma denuncia que hizo el fiscal el jefe de fiscales o director de fiscalía jorge díaz la misma exactamente igual la hice en el juzgado que en aquel momento era jugado 20 en la ciudad vieja y el juez era el doctor carlos garcía y el fiscal era el fiscal pero que tengo el nombre por acá era rafael ubiría carlos garcía el juez rafael ubiría era el fiscal y yo hice la denuncia con una abogada amiga que que me hizo el escrito de la denuncia y adjunté además la grabación de la amenaza que me hizo gallinal qué es lo que pasó gallinal se negó a ir a declarar le dieron curso a la denuncia se negó a ir a declarar lo interrogaron por oficio porque como tiene fuero el legislador puede decir no voy a ir a declarar no me cobijo en los fueros parlamentarios yo digo me escondo no una cueva de sinvergüenzas y ladrones en escondido en el parlamento uruguayo como pasó con rodolfo ninno boa que tuvo 10 años en el parlamento uruguayo requerido por la justicia con un pedido de procesamiento con su contra pero cuando salió había pasado el plazo legal y constitucional y por consiguiente no se le pudo seguir el proceso pero lo tuvieron 10 años de senador de la república para que después salga y como premio al señor rodolfo ninno boa tabaré vázquez lo nombre el ministro de relaciones exteriores y sea hoy nuestra cara visible todo está mal todo está mal el doctor carlos garcía y el fiscal ubiría le enviaron por oficio por escrito al senador gallinal en aquel momento las preguntas referentes a la denuncia que yo había hecho con la prueba absolutamente contundente que era la grabación de la denuncia ahora era la voz de gallinal no era la voz de gallinal anda saber no como como sabe el fiscal ubiría y como sabe el doctor garcía que esto era así para sorpresa mía para sorpresa mía pasado unos 20 días me llaman a archivar la denuncia y cuando miro el expediente ahí en el mostrador en la barra veo que el doctor francisco gallinal contestó por escrito las interrogantes y para mi sorpresa aún mayor y mayúscula el doctor francisco gallinal contestó que sí que era la voz de él yo pensé que iba a ser como el hijo de sanguinetti se acuerdan en el cangrejo rojo bueno los más jóvenes se acuerdan fue denunciado con una grabación donde se pedía una una coima de un millón de dólares una cosa así y el hijo de al hijo de sanguinetti presidente de la república y él fue y dijo que no era la voz de él no la reconocía y como técnicamente no había posibilidades de saber si era uno la voz de él se archivo la denuncia una denuncia también grabada y yo pensé que gallinal iba a hacer lo mismo le digo la verdad pero no lo hizo el abogado de gallinal era el doctor curbelo támaro un prestigioso penalista abogado caro de eso que que cobran muchísimo dinero no que nunca entendí porque algunos abogados cobran muchísimo dinero y otros cobran muy poco no son todos abogados y tienen el título de la universidad no hay aranceles cuando no se les paga hay que pagarles son los únicos que hay que pagarles sí o sí bueno ese es otro tema y gallinal responde responde que sí que era la voz de él que él había originado la llamada desde su celular y que él había dicho exactamente lo mismo que decía en la grabación o sea reconocía que había dicho a vos te van a matar le van a lo van a encontrar con un tiro en la nuca lo voy a mandar a matar en una cuneta eso reconoce gallinal y el doctor huiría el doctor huiría rafael huiría pide el archivo del expediente de la denuncia entonces vos decís esto que es y el doctor carlos garcía acepta y archiva la denuncia yo no la seguí la podía haber seguido apelado apelado en fin no la seguí pero yo le voy a comentar a ustedes cuál fue el motivo que dio gallinal que le sirvió a rafael huiría para pedir el archivo gallinal dijo que lo dijo en broma dijo que era una humorada que lo había dicho en broma que creían que estaban hablando en broma y por consiguiente él lo dijo en ese tenor y el doctor rafael huiría le creyó interpretó que por escrito lo que había dicho gallinal era así pidió el archivo o sea me hizo una broma sería bueno que esta tarde los defensores del doctor ayala presenten como como un gusto les doy el número del expediente de la denuncia que yo realicé y digan que el doctor ayala lo hizo en broma la denuncia al fiscal día no seguramente tendrán que archivarla digo yo lo estoy diciendo ahora yo con un poco de humor pero fíjense ustedes los criterios ahora si quieren conocer la frutilla de la torta siéntense tomen asiento porque se la voy a contar a los muy poquitos meses muy poquitos meses se nombró al doctor rafael huiría el fiscal que pidió el archivo del expediente de mi denuncia por amenaza de muerte fiscal de corte la máxima autoridad en ese momento fiscal de corte fue nombrado rafael huiría pero además para que sea nombrado necesitaba la veña del senado entonces el doctor francisco gallinal senador de la república con su voto con su voto logra que rafael huiría sea fiscal de corte o sea podemos interpretar que le estaba diciendo muchas gracias doctor aquí hasta mi voto y como son cínicos mentirosos bandidos no tienen escrúpulo ninguno el senador francisco gallinal está en actas del palacio legislativo del parlamento de la cámara de ese día pide además argumentar fundamentar su voto entonces cuando fundamenta el voto habla maravillas de rafael huiría maravillas pero así lo más grande que hay después de gardel y le pera no fantástico entonces nos tenemos que soportar que nos tomen el pelo en la cara que creen que somos todos estúpidos no basta amigo basta digamos basta de una buena vez terminemos con todo esto que no se puede más de ninguna manera ramoncito pintos con gusto siempre quedan ustedes vieron que siempre o casi siempre le dedico a algunos segundos aunque sea a la clase jubilada a la clase jubilada a mí personalmente quizás es una deformación mía personal uno de los dolores más grandes que yo tengo es cuando veo conozco recorro esos lugares donde están los viejitos esperando la muerte esperando la muerte en la lona abandonado de todo inclusive de sus propios familiares eso pasa y pasa mucho en nuestro país las jubilaciones terribles que no sirven para nada después de haber trabajado añares 30 40 50 años y una jubilación que no le da ni para comer todo el mes a una persona es indignante es una de las cosas que a mí más me duele sin duda hay muchas cosas que nos duele no pero eso a mí me duele mucho bueno un veterano jubilado que ha representado los jubilados y ha luchado por las magras jubilaciones por las condiciones de los jubilados por lo que pasa con los jubilados porque el destrato que hay hacia los jubilados gabriel desde ribera nos mandó esta palabra es no parece oportuno reproducir triste despertar nos seguimos enterando de que los delincuentes siguen haciendo de las suyas y el ministerio del interior sigue durmiendo en el limbo se siguen asaltando cajeros ahora los entintan ese dinero a todos nos cuesta qué es lo que pasa porque no sale el ejército a patrullar de noche y a bala limpia cuando un asaltante se encuentra limpiarlo punto vamos a tener que medidas drásticas o estamos quedando como una venezuela y una cuba más qué es lo que espera este maldito gobierno del frente amplio con una oposición de blancos y colorados sumisos rindiendo pleitesía calentando el sillón en el palacio nada de soluciones siguen la delincuencia creciendo y el pepe se dio el lujo de sacar una ley de la marihuana para combatir a la droga somos navos somos idiotas y somos cobardes y esto se va a terminar hay que poner freno salga el ejército antes de que la población empiece a tomar medidas por propia mano bien es enojado gabriel muy enojada este fiel representante de lo que yo estaba diciendo luchador empedernido por la clase jubilado en jubilación de jubilados en ribera la verdad espectacular y les voy a voy a terminar el programa hoy con con estuve en un programa acá en varios programas me han invitado de radios fm este donde hablé también del movimiento hasta allá y todo el mundo quedó asombrado que esto se pueda lograr y se va a lograr no tenga duda que se va a lograr los problemas existen y las dudas están lo decía gabriel lo adelantaba gabriel esto es un periodista que me pareció muy oportuno muy oportuno que ramoncito ponga al aire lo que decía en en su radio conductor radial acá está realmente se excedió en sus funciones policiales si lo mataba de un tiro estaba bien lo mató de nueve está mal la madre salió a decir mi hijo salió a robar con un cuchillo y el policía lo mató con un revólver señora tu hijo un choro y la foto que vos publicaste en internet con tu hijito que es menor de edad lo doy con un porrón y los ojitos de dos vueltas te pone a vos en el mismo lugar que a tu hijo señora usted le dice a su hijo nene no juegues con fuego porque te vas a quemar nene no te tires en lo hondo que te podés audar nene no saltes de ahí arriba que te podés romper una pierna porque no le dice nene no salga a chorear porque te pueden matar nosotros naturalizamos que si jugamos con fuego nos quemamos pero no naturalizamos que si salimos a robar no pueden matar las cosas a ver los patos le están tirando a las escopetas estamos dando vuelta a las cosas cacho castaña es un degenerado porque dijo la frase que dijo y maluma enrique iglesias los que cantan cumbia y no sé cuántas cosas invitan a que tu hija a que tu hija en un boliche le baile y le haga a los chicos al menos al menos la coreografía de lo que están cantando esas letras entonces las cosas no están bien ahora qué hacemos no queremos más promotoras en el automovilismo porque tratamos a las mujeres como una cosa alguien le preguntó a las promotoras del automovilismo si se sienten una cosa o si para ellas es un laburo o si les gusta son lo que hacen porque si prohibimos a las a las promotoras del automovilismo por qué no salimos a prohibir la prostitución es es bastante cómico nosotros nos hacemos los los moralistas en un montón de temas y en las cosas que tenemos en nuestra propia casa o en nuestra propia nariz no no hacemos nada y eso es responsabilidad de los gobiernos no que ocurran las cosas pero si tratar de organizar este quilombo en el que vivimos donde parece que mataron delincuente está mal no no digas eso porque ahora te van a llamar los derechos humanos dejen de romper las pelotas si vamos a poner el derechómetro tiene más derecho el vecino que paga sus impuestos que lleva a los a la escuela que va a trabajar todos los días que el vago de mierda que no labura que se chupa desde la mañana y que sale a robar a la tarde y sabes a quién roba a las mujeres porque son tan cagones que ni siquiera van a robar a un tipo roban a las mujeres que caminan solas por la calle las arrebatan las revuelcan las arrastran contra el suelo para robarle la cartera y ese tipo tiene derechos y yo no digo que chocobar sea mi héroe mi héroe es mi papá que me enseñó a laburar que me enseñó a defender a mi mujer a la mujer y que me enseñó a defender a mi familia ese es mi héroe no me vengan a romper las pelotas con que las madres de los delincuentes salen a decir pero mi hijo es bueno y lo mataron señora si su hijo era bueno no tendría por qué estar robando si su hijo bueno mándelo a la escuela y si es bueno más bueno mándelo a trabajar y si no señora pánquesela su hijo es choro en algún momento se la van a dar sépalo se la va a dar un policía o se la va a dar uno más loco que su hijo que se hincha las pelotas de que lo roben a él a su esposa a su abuela y a todos los que están robando hoy en día y se la cobre nos vamos a la tanda son las 10 40 de la mañana en todo el país bien ustedes escucharon eso sale el aire no sale el aire bueno mire se lo va a escuchar en uruguay una cosa así imposible amigos nos estamos despidiendo nos reencontramos mañana como el lunes el lunes próximo con mucho gusto con muchas ganas con mucho entusiasmo con mucha pasión pero sobre todas las cosas con muchísimo coraje este país lo vamos a cambiar tengan absoluta seguridad que lo vamos a cambiar y el camino está en este movimiento maravilloso que se está multiplicando día a día que se llama basta ya que está compuesto de personas honradas hombres y mujeres honrados honrados de verdad indignados que se cansaron que quieren vivir en un país como la gente como es uruguay un país maravilloso que no queremos vivir ya asustados de no querer salir a ningún lado que te matan que te roban que te arrebatan que esta manga de cagones que arrebatan una mujer o una viejita que hay que hacer con esa gente que hay que hacer con esos guachos de mierda que arrebatan una mujer o una viejita cuando sale de cobrar su su magra jubilación para sacarle la guita la revuelcan la arrastran le rompen las caderas le rompen las muñecas les dan trompadas que hay que hacer con esa gente a ver qué hay que hacer alcanza a cometer los presos no por favor no alcanza a cometer los presos esto es demasiado estamos viviendo en una jungla y el único y gran responsable es el presidente de la república de él para abajo pero el presidente de la república este mismo tabaré vázquez que desde españa haciéndose el machito con su soberbia de siempre gritaba que los que se porten mal el fútbol los vamos a sacar del forro se acuerdan esa frase le pertenece lo vamos a sacar del forro y meterlos en la chanchita dijo le quedó todo aquello de la dictadura cuando colaboró con el gollo álvarez y por eso le salió la chanchita la famosa chanchita que recorría y nos metía todo para dentro nos llevaba no ese tabaré vázquez que es tan guapo con la gente del fútbol con las barras bravas porque no es guapo para terminar con la delincuencia en nuestro país para terminar con la manga de chorros y sinvergüenzas para terminar con quienes nos hacen la vida imposible para terminar con los policías corruptos que están asociados con los delincuentes y que les dejan robar y les libera la zona por una parte del botín porque no es guapo para sacarlos del forro porque no merecen tener un segundo más el uniforme puesto porque porque todo es un negocio digamos la verdad todo es un negocio y ese negocio lo vamos a terminar lo vamos a terminar y en las próximas elecciones va a haber mucha gente nueva en este parlamento uruguayo que va a cambiar las cosas las cosas se cambian desde el parlamento tengan ustedes absoluta seguridad nosotros ladrando todos ladrando todos diciendo cualquier cosa calientes y enfurecidos no vamos a lograr nada lo vamos a lograr sentado con el traste puesto en una banca y siendo inclaudicables en la tarea de luchar para que allí se hagan las cosas como se tiene que hacer que terminen con el gasto de nuestro dinero no hay dinero para las cosas esenciales no hay ni dinero para nadie no hay dinero para ni para salvar una vida de alguien que se tiene que operar en el exterior pero hay dinero para que cuatro pelotudos diputados viajen a china y gasten miles de dólares al pedo sin lograr absolutamente nada para nuestro país hay que cambiar las cosas esto está mal vivimos en el mundo del revés y lo tenemos que cambiar de una vez por todas hasta el lunes